Estaban siendo virtualmente exterminados los llamados indígenas de ese país. Exactamente como estaba haciéndose en los Estados Unidos. Para conquistar las tierras de las poblaciones indígenas, había que destruirlas y exterminarlas. Gobernar sí, poblar, pero no con ustedes. El libro Civilización y Barbarie se refiere exactamente a eso. Ustedes son indígenas y bárbaros. La población con ustedes no, con los otros. Los blancos europeos que venían desde, sobre todo, el Mediterráneo y la llamada Europa del Este. En Chile ocurrió lo mismo, pero mucho más tarde, ya en el siglo XX, en los años 30. Y ahora hay una reivindicación mapuche creciente en Chile y en Argentina, pero también hay un nuevo movimiento indígena de no muy poca gente, también en Argentina. Y una gran marcha de poblaciones indígenas fue bajo represión, llegó hasta Buenos Aires, fue recibida en la Casa Rosada porque no tienen otra manera de hacer. Por lo tanto, no solamente es porque había mucha población indígena en México, en Guatemala o algo llamado el área andina. Esa población indígena, con otras características, con otras virtualidades y carencias, estaba en todas partes. Por eso, gobernar es poblar, pero no con ustedes. ¿De qué moderno Estado-Nación estábamos hablando? Muy bien. Entonces, cuando decimos por eso los términos moderno, Estado-Nación, estamos abriendo exactamente los más recónditos y decisivos mecanismos del patrón de poder que estamos llamando colonialidad de poder. porque es exactamente ahí donde está activo, porque no se podía practicar todas las promesas de la modernidad, como Habermas, por ejemplo, nunca ha dejado de insistir tras la derrota de eso llamado campo socialista mundialmente. Si las promesas de la modernidad aún no están cumplidas. Pero, ¿por qué no están cumplidas? Porque la única forma de que pudieran ser cumplidas es la desracialización total de la clasificación social de las gentes. El racismo está sin duda en crisis, porque hay conflicto y protesta mundial sobre todo esto, porque la idea de igualdad social de los individuos de la especie pasó a ser el sentido común de los mortales universalmente. Pero la idea de raza ha sido practicada tan consistentemente durante más de 500 años que todo el mundo, yo diría el 99,5% de la población de la especie, ha terminado siendo educada en esta misma perspectiva. Lo que corresponde a la historia del poder ha sido admitida como parte de la historia de la naturaleza. Lo que pertenece a la materialidad de las relaciones sociales ha sido admitido como parte de la materialidad de las personas mismas. No se puede, en consecuencia, llevar a la práctica las promesas de la modernidad sin la destrucción de la colonialidad, es decir, sin la descolonialidad del poder. No se puede, en consecuencia, desacralizar las autoridades y permitir, por lo tanto, otra forma de autoridad colectiva que no sea un Estado fundado en esto, en esa desigualdad social radical, la más radical de todas. Por consecuencia, cuando noten, la modernidad opera colonialmente y la colonialidad también opera modernamente. Es decir, se autobloquean, se autolimitan, se autoimponen, están co-activas, co-presentes, todo el tiempo, en cada acto de cada uno de nosotros, en cada ámbito de la práctica social, en cada dimensión de unas relaciones sociales. Ustedes, sin duda, saben muy bien que mucha gente aplaudió y lloró con la elección de señor Barack Obama como el primer presidente, comillas, negro de los Estados Unidos. ¿Por qué? Exacto. En la academia norteamericana tenemos un complicado debate. La mayor parte también piden igualdad racial, lo que es físicamente imposible. Pero la idea misma de raza implica que no puede haber igualdad entre la gente. Es la más profunda, radical y decisiva desigualdad. La desracialización significa la desracialización de las relaciones sociales, pero al mismo tiempo de lo más profundo de la subjetividad individual, de las relaciones intersubjetivas del conjunto de la especie. De otro modo, la modernidad siempre tendrá una veta utopística en el sentido peor del término, es decir, que no tiene topos, que no tiene, no puede tener lugar. Por esto, en consecuencia, en una buena parte de América Latina, el moderno, el Estado, no pudo ser moderno, por no pudo ser, en consecuencia, democrático. Fue desde el comienzo, un Estado colonial moderno. Pensemos en un país como Perú, o como Brasil, o como México. En el Perú, en el momento, aún no celebramos el Bicentenario, ¿no? Todavía tardará una década más. Pero los demás países han comenzado a celebrar ya el Bicentenario. ¿El Bicentenario de qué? ¿El Bicentenario de la Independencia? Sí. En efecto, se rompieron los lazos de dominación colonial del decadente y moribundo Imperio Español Ibérico. Pero solamente a costa de la paradoja que aún nos preside. El Estado pasaba a ser independiente, pero la sociedad seguía siendo colonial. E incluso sus características coloniales empeoraron desde el día siguiente de la independencia, porque les fueron arrebatadas las tierras a las llamadas repúblicas de indios que les habían sido otorgadas desde el siglo XVI, tras la derrota de la guerra civil con los recomenderos en adelante. Y en el momento en que se hace la llamada emancipación, obviamente mucho menos, no tenemos cifras estadísticas razonables, pero sin duda no llegaban ni al 10% los que heredan o asumen el control de este llamado Estado. En el Perú durante todo el siglo XIX no existe Estado. Existen montones de gobiernos. En el 48 tuvimos 7 gobiernos consecutivos en un solo día. No había Estado. ¿Por qué no había Estado? Porque no había ningún grupo con la capacidad y la posibilidad de hacerse hegemónico como lo había en el vecino del sur o en el lado oriental, en el mismo momento. Pero esos Estados eran, podían ser Estado-Nación hasta el límite en que se exterminaba o se estaba exterminando a las poblaciones llamadas indígenas. Pero no podía ser moderno, sino en un sentido instrumental, porque no podía ser democrático. ¿En qué consiste, pues, sin consecuencia, la modernidad? O hablé, si Brasil, sobre eso sí tenemos estadísticas, porque la independencia brasileña se hace después y mucho más tarde. A ver, más o menos, se calcula que el 93% de la población de lo que hoy se llama Brasil, sin contar a las poblaciones indígenas llamadas amazónicas, estaba excluido legal y socialmente de toda posible participación en el Estado que emergía. Por eso, la famosa guerra de la cual Euclides de Acuña pudo hacer un plenio relato replicado después por Vargas Llosa con la famosa novela La Guerra del Fin del Mundo. Entonces, moderno, sí. Instrumentalmente, sí. Porque el siglo XIX tenía más instrumentos estatales. No en el Perú, ni siquiera instrumentalmente. No teníamos Estado. Y el Estado que comenzó a ver desde fines del siglo XIX delante en el Perú podía hacer cualquier cosa menos democrático. La servidumbre no ha sido extinguida en este país, sino a fines de los años 60 del siglo pasado. Y el racismo de hoy, si ustedes han estado en las famosas redes viendo cómo se debatían las últimas elecciones, saben perfectamente que el racismo fue uno de los ingredientes más activos de este llamado debate electoral. No estamos, por lo tanto, sino en medio de la colonial modernidad. Porque las mismas gentes que están en las universidades, sobre todo en algunas de ellas, y que son sin duda gente estudiosa, brillante, son científicos, y las mismas personas no tienen empacho en asegurar, sin embargo, que la raza es un asunto real. Entonces, pues, el llamado moderno, el proyecto liberal eurocéntrico de moderno Estado-Nación fue, pues, en su mayor parte, o un fracaso, o sigue siendo un camino aún inacabado e insoluto. Pareció que la primera gran revolución del mundo en 1910 podría finalmente comenzar a poner las bases de un moderno Estado-Nación. La revolución mexicana de 1910 en adelante precisamente permitió la emergencia de una masa importante de esos llamados indígenas racializados. Y pudo, en efecto, aunque su ala más radical fue cortada y derrotada antes de 1930, de todos modos, pudo levantar las bases de algo llamable, un Estado razonablemente nacional, sino del todo democrático. Pero el hecho de que esa revolución fuera incompleta, como dijo Gilly en su famoso libro, es ahora que se ve con tanta claridad en lo que sucede con ese país. Incluso, aparentemente, su propia autonomía está en cuestión. Ustedes saben que ahora para visitar México, usted no necesita tener visa de México, le basta con tener visa de los Estados Unidos. Es oficial para un país que siempre fue rigurosamente celoso de su autonomía y de su soberanía. Entonces, estamos hablando de algo realmente muy complicado, estamos abriendo las cuestiones centrales de nuestras preguntas sobre el poder. y cuando, por lo tanto, sin entrar en las raíces de estos problemas, estamos, sin embargo, proclamando que somos un moderno Estado-Nación. Entonces, algo está limitando nuestra perspectiva. hoy día es precisamente eso que anda en crisis. Este patrón de poder está en crisis no solamente por sus propias contradicciones, porque no se trata más de una crisis cíclica, no se trata más de una crisis parecida a las previas, es como patrón de poder que está en crisis. no sólo el capital está en crisis, está todo el capitalismo colonial global en crisis. No se puede salir de eso sino o por una mutación de este patrón de poder y no sabemos cuál puede ser el resultado o por un proyecto específico de descolonialidad del poder y solamente las poblaciones indigenizadas de todo el mundo, aunque América Latina es el centro de su actividad, están levantando un horizonte alternativo que es por primera vez por consecuencia la posibilidad de un horizonte que de nuevo señale imágenes y caminos para la descolonialidad del poder.